Hola, hola, buenos días. Bueno, bienvenidos a mi canal, Sandy, poco más, suculenta Sandy, ¿no? No hago video un día o dos días y ya me olvido hasta el nombre del canal. ¡Qué vergüenza! Bueno, hoy quiero sumarme a ese reto que estuve viendo de algunos youtubers. Me parece muy bonito, muy interesante, entonces quiero sumarme a ese reto, ya. El reto se llama, creo que son doce suculentas en forma de árbol, en forma de árbol, algo así, o con forma de árbol, algo así. Ok, yo no tengo doce, no creo tener, pero quiero mostrarles las que tengo, ya. Entonces, vamos a ir con eso. Ahorita les estoy mostrando, ese es mi mueblecito de jardín. La verdad no me arrepiento de haberlo comprado, muy bonito. Y la sorpresa está aquí arriba. Ese es mi gasteria, ya lo he subido en shorts, aquí en YouTube. Y miren, yo de verdad que esperaba hijos de esta gasteria, porque le salen unos hijitos bien bonitos. Pero bueno, él decidió regalarme flor, así que ahí está. Está bien hermoso, precioso, como lo pueden ver, ya. Ahora, sin más que decir, les voy a mostrar mi... Esta portulacaria afra. Ay, creo que no voy a poder. Eso es lo malo de poder grabar. Ahí está, a ver. Está mi hermosa tradescantia. Esa, mi hermosa tradescantia, está enorme, enorme, pero con las hojas alargadas. Es por la sombra. Ya, como primera plantita, o bueno, suculenta, quiero mostrarles esta preciosa. Esta es la portulacaria normal. Esta sí se hace en forma de árbol. Yo lo tengo aquí. Es como si tuviera una, dos y tres. Ahí mejor no meto mi mano. Es como si se viera más mi mano que la planta. Ya, esta sí se hace en forma de árbol, de bonsai. Está hermoso. Le he podado, le he hecho reproducciones. Por eso está con estos nuevos brotecitos. Ya lo voy a sacar de esa maceta. Ahí tengo tres suculentas, que sería esta portulacaria. Esta, no me acuerdo su nombre, pero es bien bonita. Y ese cactus, ahí. Esa sería uno. Y la otra que tengo es en forma de árbol, es este hermoso. Aeonium Arborium. Miren. Realmente está hermoso, precioso. Con esas hojas bien brillantes. Entonces, tiene hojas sequitas. Siempre se le van secando las hojas, miren. Pero ahí está. Bien hermoso. La verdad que me encanta ese Aeonium Arborium. Ahí la vamos a dejar, después yo lo retiro. Después, siguiendo por acá, por el jardín, igual presumiéndoles mi gasteria. Tenemos esta preciosa. Ay, ojalá que el video salga bonito, porque como les digo, estoy. Miren este. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Miren, ese jade variegado. Está en esta macetita. Esta es una suculenta que me traje de Santa Cruz. Está muy bonita. Tengo también otra que sí les voy a mostrar. Pero esta es más blanca que verde. En cambio, la otra es más verde que blanca. Así que, miren. A ver si lo podemos poner en su lugar otra vez. Sin quebrarla. Yo creo que les voy a mostrar dónde están nomás. Especialmente la otra, porque la otra, la que tengo, es enorme. Y ahí están mis suculentas, que ustedes ya conocen, ya han visto. A esta que traje de la ventana. A veces, esta era primero. Mira. Esta suculenta la tengo en... Esta es la... ¿Cómo le llaman? Ay, mucho me olvido el nombre. Pero, miren. Realmente es bien hermosa esto. Orbiculata. Crassula orbiculata. Si no me equivoco es esa, ¿no? Si no, por favor, corrijanme. Igual este es tipo arbolito. Miren, ahí está su tallo. Y tengo... Si está llenito es porque tengo muchos brotes nuevos. Esta sí que me costó un montón poder... O sea, para que esté así, me costó mucho, mucho. Lo tengo en la ventana de mi dormitorio. Es donde le da el sol. Y con el sol, bueno, adquiere esos colores hermosos, preciosos, bellos. Bueno, esta la dejamos por acá y ya después le llevo a su lugar. Ahí tengo estas preciosas igual, pero bueno. A ver. Una, dos, tres, cuatro. Esta orbiculata sería la número cuatro. Y la número cinco, miren. Realmente es hermosa. Aún no he decapitado mi aletita de tiburón. Aquí sigue. Media borracha. Ahí está. Y esta es mi hermosa, preciosa. ¡Guau! Sí que está enorme, ¿no? Y esos colores que tiene, miren. Ahorita el tiempo me favorece porque amaneció nublado, así que no tengo sol y se está grabando. Muy hermoso. O sea, se pueden ver los colores, ¿no? Cuando hay sol a veces no. No se puede mostrar lo hermosas que son nuestras succes. Esta realmente sí hace honor a una suculenta en forma de árbol, miren. Esta es la única maceta de barro que tengo, esta. Y es la única que está ahí. Y es la más grande de todo mi jardín, miren. Por eso quería hacerles este video, compartir con ustedes mis suculentas en forma de árbol. Es la más grandota. Me encanta. Le he sacado hijitos, le he hecho reproducciones, pero hasta ahí no más. Igual tiene hojitas, miren. Hoy día, esta tarde, los voy a regar. Porque a la noche voy a viajar. A la ciudad de Potosí. Bueno, al departamento de Potosí y ya después me voy al pueblo de mis padres. A eso quería preguntarles si les gustaría que les subiera algunos videos de allá de mi pueblo. Voy a ir a sembrar. Abba. Por el momento, Abba, después en octubre ya hacemos la siembra de otros, lo que es maíz, papa y todo eso. Otra de mis sucus que quería mostrarles, que todavía no es un arbolito, pero también se hacen forma de arbolito. Crecen en esa forma. Es esta hermosura. Mi Portulacaria afra. Y ahorita que lo estoy viendo, ahí tiene pulgas. Miren. Ahí. No sé. No sé si es por lo que está chocando a la pared. No sé. Ahí disculparán ese perro, pero... Está fuera de mi alcance ese cachuchín. Eso les quería mostrar. Ya vamos. Esta Portulacaria ya sería la número seis. No. A ver. Cinco, seis. Sí. Está bien. Es la número seis. Ahora sí me denme un minuto. Ahí les voy a mostrar este otro que tengo. Espero lo puedan apreciar y ver bien. Esta es mi... Ya estoy inundada de plantas. La Crásula Ovata. Pero la normal. Está así y aparece. Bueno. Para mí ya parece un bonsai. Ahí está. Y todo eso es su tallo. Miren. No lo he cambiado de maceta. Solo le he aumentado sustrato. Porque realmente quiero que se haga como un bonsai. Sí. Ahí está. Esa sería la número siete. Siete de las suculentas en forma de árbol. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Vamos a salir a la parte de afuera y les voy a seguir mostrando. Aquí ustedes ya vieron este rinconcito igual. Y aquí está lo que les decía. Miren. Esta igual es una Crásula variegada. El Jade variegado. Pero como pueden ver. Esta tiene más... Más verde que blanco. ¿Verdad? Y a mí me encanta. Esta sí la compré aquí en La Paz. Y cuando la compré tenía... Parecía ser la Crásula tricolor. O sea, verde, blanco y rojo. Pero tal vez sea por el sol. Se fue perdiendo. Y estas cortes que tiene aquí es porque le he ido sacando. Estaba muy voluptuoso. Entonces la fui sacando y ya están acá. Aquí está nuestra reproducción que pusimos. Y ahora sí... Esta sería la número ocho. Este rinconcito de mi jardín igual ustedes lo conocen. O creo que no, ¿no? Casi no les muestro esta parte del jardín. Pero va a ser un poco complicado. Ahí está la número nueve. Y así... De lejos no se ve. Pero ahí está. A ver, vamos a ir... Sacando esta. Miren esta preciosa. La Echeverria pulvinata. Ya nos va a regalar su floración. Aquí está. Estas son las primeras que van a salir. Porque las demás todavía faltan. Y de la que les hablaba es de esta hermosura. Díganme que alguien no tiene esto en su jardín. Todos los que amamos las suculentas la tenemos. Voy a poner acá. Para apreciarlo mejor. Ahí está. Esta también es en forma de arbolito. Nuestra crásula. Obatagolum. Obatagolum. Miren. Ahí está su tallo. Su tallo, tallo. Y estos son retoñitos que le salen. Está hermoso. Está en una maceta reciclada. Y por cierto le falta agüita. Creo que con eso es la número 8, 9. Ya, ya. La verdad ya me olvidé. Pero esas son las que tengo en forma de árbol. Creo que no. No se me están pasando algunas. No, esas son las que tengo en forma de árbol. No se si a esto entra lo que es el que se llama. A ver, ahorita les muestro. Sería bonito que entrara también el Aenium Kiwi, ¿no? Porque de mí está así, miren. Pero, o sea, tiene tallos, miren. Alargados, pero ahí arriba están hermosos. Miren. Tal vez con eso podría completar. Y esta igual. Esta preciosidad. Estas son las que están en el techo. Y realmente el sol es una bendición para las suculentas. Miren. Hermoso. Bello. Aquí está su nombre. Esta la vamos a leer. A ver su nombre. Ah, miren el nombre. No se nota. Es el curio. No, no se lee. Pero es el curio. Bueno, el cenecio azul. Más conocido como cenecio azul. Y esas son mis suculentas que están aquí en el techo. Realmente el sol hace maravilla por ellas. Igual les quiero mostrar un poquito. Ahí también las saqué a la aurora. Ahí está. Y para finalizar quería mostrarles esta suculenta. No sé cómo se llama. Bueno, ahí está. Esta ya va a florecer. Miren. Esta suculenta. Miren. Miren. La verdad que esta suculenta me encanta. Miren. Miren. Su floración. Aquí. Uy, está lleno de bichos esto. Por eso no ha abierto tanto. Pero miren aquí. Y tiene una y dos más. Y es así. O sea, todo este tallito tenía hojas. Yo lo he deshojado y lo he puesto ahí a la maceta. Y miren sus hijitos. Es una suculenta que es de fácil reproducción. La verdad no sé su nombre. Si alguien podría ayudarme, colaborarme con eso. Estoy muy agradecida. Y eso. Eso, mis estimados, les quería mostrar hoy día. No sé. Espero realmente les guste el videíto. Estas son las gradas ya la que sube allá arriba. Entonces, eso les quería mostrar. Ahí están mis suculentas. Preciosas, hermosas, bellas. Sé que no tengo doce. Debe ser diez o nueve que tengo. Suculentas en forma de árbol. Y por último, les voy a mostrar mi palta. Ya sé que lo han visto en mi palta. Pero miren. O sea, estas hojas van así. Y las hojas nuevas van sacando así. La verdad que me encanta. Está hermoso. La voy a dejar por ahora ahí. Y después lo voy a... Voy a cambiarle de maceta. Tengo una maceta grande igual para ella. Ahí tengo igual una portulacaria afra. Que quiero hacer bonsai. Ahí está, miren. Y aquí tengo unos. Tengo de todo un poco ahí, miren. Entonces ya... Como es en mi jardincito. Bueno. Con esta vista de acá me despido. De verdad les deseo un feliz martes. Nos vemos. Chau chau. Y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si les gustó no se olviden regalarme un dedito arriba. Y compartir para poder crecer en este canal. Y seguir haciendo videitos de suculentas. Nos vemos. Chau chau.